¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Diles Sur! Y les daos una nueva información de Pokémon Sol y Luna Y a petición vuestra va este vídeo Os lo prometo porque por Twitter no paráis de decírmelo Según me habéis informado por Twitter Después del tráiler japonés, ¿de acuerdo? Han puesto otro nuevo tráiler sobre las personas de Pokémon Sol y Luna En la descripción del tráiler al principio, que se llama un chiquillo, ¿os acordáis? Los hawaianos, etcétera Y en ese tráiler, que lo vamos a ver ahora, tranquilos Se aprecia la posible, o la evolución, mejor dicho Porque tiene toda la santa cara De Cutifly ¿Os acordáis? Ese pequeño Pokémon Mosquito O Mosca, como queréis decirle Que es de color amarillo, ¿os suena? ¿Vale? Un poquito Pues en ese tráiler A Pokémon se le ha escapado Lo ha dejado ahí como diciendo Bueno, no digo nada, pero ahí os enseño esa evolución de Cutifly Le ha dejado un poco caer En ese tráiler de las personas, ¿de acuerdo? No es hecha por animación, sino por personas Y se ha apreciado perfectamente la evolución de Cutifly Quiero que me digáis ¿Qué pensáis? Si pensáis que la evolución que si no es Yo creo que sí, porque es que, vamos Es que es la evolución de Cutifly No lo digo 100% seguro, por si luego le meto la pata Pero voy a decir un 90%, ¿vale? Para estar casi, casi 100% seguro Así que vamos a ver el tráiler, a ver si... Yo no le voy a decir nada, pero a ver si... Bueno, así os lo diré Cuando estemos en el tráiler, mirad, ahí sale, ¿vale? Vamos a ver el tráiler a petición vuestra Repito, por toda la gente de Twitter que me lo ha dicho A la de 1, 2, 3 Play, ¿de acuerdo? Ahí vamos Con la casita están jugando Contra Show, que es este chico que está comentando Con su amigo Están combatiendo Y al parecer, él pierde ¿Vale? Pierde el chico y dice Ah, he perdido Qué mala pata, ¿no? Luz Y gana Gana el otro, ¿de acuerdo? Se ve que le dice algo Y otro se enfada Y se va Se enfada y se va Y le dice Ey, ¿qué te pasa? Y dice, déjame No, se enfada Y esto es lo que no me gusta a mí Que pasa en Pokémon No, porque es un juego No pasa nada Se pierde, pues no pasa nada Se ha perdido, lo que está comentando Y a ver, se quiere hablar con él Pero él está un siglo como enfadado O algo así Y se va ¿De acuerdo? Dice, no, no quiero decir Bueno, no sé qué hace ¿No? Dice el chico Bueno, él se ve que él está Cazando a este Pokémon A Minior, ¿de acuerdo? Con la Pokéball Y se acuerda Por un momento se acuerda De las estrellas De las estrellas De aquí, de Hawái Y se acuerda de un día Que está con sus amigos Están moviéndose en el trailer Y parece que no lo tiene el Pokémon Y él se lo cambia Se lo cambia Y tiene un nombre Tiene un nombre Que se llama Oh, Jokelele Jokelele Dice, ¿Jokelele? ¿Por qué nombre? Dice, por las nubes estrellas Dice, ¿de acuerdo? Entonces él Pues se queda Se queda grabado eso Y vais a ver Cuando es que sale ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? En ese momento Que ha salido Un Pokémon amarillo Vale, mosquito volando Esa es la evolución De Cutifly Se ha visto en este trailer De acuerdo Que ha sacado después Del trailer japonés Que os he dejado abajo Antes en la descripción En el anterior vídeo Como he visto eso En uno nuevo Y se ve que está acordándose De un montón de cosas Que ha vivido con ellos ¿Vale? Y como que Dice, no merece la pena Estar así enfadado Estar así por eso ¿No? Así que, ¿ves? Se acuerda de las estrellas ¿Ves? De la lluvia de estrellas Por así decirlo ¿Ves? Ahí está La lluvia de estrellas Eso tiene que ser una pasada Verlo De ser precioso Vamos ¿Veis? ¿Se acuerda de su amigo? Dice, ah Dice, pero ¿Por qué estoy así, no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfadado Con una tontería así? Y se ve que vicia mucho Porque se han jugado Y aquí le manda a Ryus Le manda a Ryus Y le dice, hey Esto me encanta Esta parte del vídeo Creo que me No, más que Que se vea Cutifly Esta parte del vídeo Creo que me parece Súper bonita Dice, perdona Dice, me perdona esto también Y se da la mano Esto es lo que yo Quiero ver Siempre en mi canal Vale, ya no se pierda Que seáis respetuosos Y competitivos Hasta cuando perdemos ¿Vale? No siempre es fácil Saber ganar es muy fácil Pero saber perder Vale más Y por eso chicos Aparte de todo este tráiler ¿Se habéis dado cuenta Cómo suena la forma de Lola? Cuando salen Se ha visto a Salda Se ha visto a Raichu Y hasta aquí Ese pequeño segundo tráiler ¿De acuerdo? Totalmente distinto Al que hemos visto al principio Que era todo del videojuego ¿Vale? Este tráiler De acuerdo Es para mí Un poco más profundo Pero sí que tiene Esta información De la evolución Seguramente De Cutifly O Cutifly O como queréis Pronunciarle en inglés Perfecto Que a mí se me da Tan 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 bien Pero lo intento ¿Vale? Así que chicos Me lo habéis pedido un montón Me habéis bombardeado Twitter Notificaciones Con esta información Y por supuesto Que os la voy a brindar Porque sí que lo merece Es una información Muy curiosa Y espero que os haya gustado Muchísimo ¿Vale chicos? Como siempre Hasta el último momento Sobre Pokémon Sol y Luna Y no preocuparos Porque mañana vendrá La Liga Pokémon No preocuparos Porque el jueves Habrá combate Y no preocuparos Porque el viernes Habrá combate Si es que no nos cuentan Más información Sobre Pokémon Sol y Luna Que yo creo que es primordial Que lo sepamos Antes que los combates O lo que sea En estos mismos momentos Que estamos todo el mundo Con el tren del hype Montados Por Pokémon Sol y Luna Así que chicos Gracias por estar conmigo Cada día Espero que os haya gustado Mucho la información De hoy Todo hasta el momento Que tengo que ser De Pokémon Sol y Luna Y esto gracias a vosotros Sobre todo de la evolución De Cutifly y esta Y nada chicos Sin más Con vuestros Y comentar Me dais muchísimo Así que ¡Chao!